Muy buenas familias, vamos con cáncer en su lectura para este lunes. Comenzamos por la salud. Bueno, la verdad que como una rosa, mira. Frescura, ligereza, sentirte bello o bella. Vamos. Fenomenal carta para el día de hoy en lo que respecta a la salud. En el dinero. Pues también fabuloso. Un día muy apto para trabajos nuevos, para empresas nuevas. Fenomenal para las inversiones. Todas las cosas que se te ocurran hoy pueden estar tocadas por la brillantez. Un desempeño excepcional. O sea que fenomenal, ¿eh? Fenomenal te pinta en el tema del dinero en el día de hoy. En cuanto al amor. Bueno, en el amor, en cambio, por contraste con los demás ámbitos, puede ser un día bastante espeso, bastante de malos entendidos, de malos rollos. Es un día para no aventurarse en nuevas historias románticas. Un día un poco espesillo, ¿vale? Que se compense con los otros dos ámbitos que hemos visto que van fenomenal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!